Voy a pasar y pasar Todos los días por tu cabeza Hasta que me diga tu mamá ¿Quién es ese hombre? ¿Qué tanto puedo levantar? Espero no te molestes Porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Me sé que te conocí Ay chiquitita Pasó a ti a tu ventana Oye los ruidos El hombre que tanto te ama Me gustaría que me des una esperanza Para rondar Paso y paso Por tu casa Es que no te molestes Porque soy perseverante Porque soy perseverante Que tanto te amo Me gustaría que me des una esperanza Para no andar Pase, pase por tu casa Te amo Te amo Pase, pase por tu casa Te amo Oye las cosas Te amo Te amo Te amo Te amo